El acceso a internet domiciliario creció 39% en septiembre interanual. Un informe del INDEC asegura que en ese periodo se registraron más de 10.300.000 accesos residenciales. Dentro de esta categoría se destacaron las conexiones de banda ancha, que representaron una suba del 41%, con casi 3 millones de nuevos accesos. La Presidenta inauguró 17 nuevas estaciones de la Televisión Digital Argentina. Están ubicadas en la localidad bonaerense de Benavides y permitirán cubrir más del 80% de la población del país con la señal de Televisión Digital. Además, anunció la inmediata incorporación a la grilla de la TDA de las señales de América TV, Canal 9 y Telefe, además del lanzamiento de Aqua Mayor, un canal íntegramente dedicado a los adultos mayores. La Presidenta concretó además otros anuncios en materia de infraestructura para la integración digital y comunicacional del país. Este salto cualitativo de construcción de fibra óptica por todo el país, atravesando inclusive el estrecho de Magallanes y esto que estamos inaugurando hoy, el centro de datos, data art argentina más importante de Latinoamérica con una inversión de 200 millones de pesos y que ahora cuando termine este acto voy a recorrer y cuyas antenas ustedes están viendo en estos momentos en imágenes. Y también el lanzamiento de LibreAr, que es el 25% del espectro telefónico en manos del Estado para que pueda llegar también a pequeñas y medianas empresas cooperativas. Agrale invertirá 12 millones y medio de dólares para producir tractores y buses. La empresa fabricante de tractores anunció que realizará la inversión en su planta de la ciudad bonaerense de Mercedes para producir tractores con un 70% de integración nacional y ómnibus con chasis articulados. La inversión anunciada complementa los 50 millones de dólares desde fines de 2007 y en esta nueva etapa contempla la construcción de una segunda línea de montaje en su planta industrial. Gracias. 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 Gracias.